El Archivo Provincial de la Memoria creado en el 2008 y que debería contar con un Consejo Asesor, como dice la norma de creación, ese Consejo Asesor nunca se había integrado, nunca se había formado y estamos justamente haciendo eso, la primera reunión de ese Consejo Asesor para el Archivo Provincial de la Memoria. A mí no me gusta mucho la palabra archivo porque parece algo donde se guardan cosas viejas y lo que queremos es el rescatar, el fortalecer la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado. Para eso están, esas son las funciones del Archivo Provincial de la Memoria. Guardar para fortalecer la memoria, para conocer la verdad y para contribuir a la justicia. Y para eso hemos convocado a personas que tienen una muy reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos de nuestra provincia. Con este grupo estamos trabajando para fortalecer ese Archivo Provincial de la Memoria, para dejar registrado en la provincia de Río Negro lo que fue el terrorismo de Estado, pero sobre todo para hacer docencia, para mostrarle eso a las nuevas generaciones, para contribuir a conocer nuestra verdad, a fortalecer nuestra identidad y también para que esto nos ayude al actual ejercicio de los derechos humanos, al respeto pleno de los derechos humanos en la actualidad. Por eso me parece importante resaltar, no es solamente recordar o pensar el pasado, sino tratar de tener nuestra historia presente para no repetirla y para mejorar la calidad de vida de los actuales y futuros habitantes de esta provincia de Río Negro.